Ya que no me queda más Es olvidarme de tu recuerdo Ya que no me queda más Es un olor que no siento Sálvame, me estoy cayendo Estoy cayendo No puedo ver la vida ya Sálvame, me estoy cayendo Estoy cayendo Lo que queda es una foto ya Sálvame, me estoy cayendo No puedo ver la vida ya Sálvame, me estoy cayendo